Repetida, a lo mejor de repente yo digo lo mismo que Tolima, etc. Bueno, cada uno tiene su singular visión. Entiendo que usted recientemente habló sobre anécdotas de la escuela baja. Bueno, eso fue un poco el tema, ¿no? Pero anécdotas que prácticamente era parte de la historia, ¿no? Porque se confunde un poco con la anécdota. Bueno, ya estamos en línea. Bueno, lo que creo que lo más resaltante es que ya en la década de los 50 se desarrolla la ciudad universitaria, entre la cual están los institutos médicos de la ciudad universitaria, el instituto anatomopatológico, el instituto de fisiología, de anatomía, y por supuesto el hospital, el hospital universitario. Ya desde el muy comienzo de los 50, algunas cátedras comenzaron a funcionar en la ciudad universitaria, la cátedra de anatomía, de fisiología, etc. Pero el hospital no se abrió sino hacia el año 56, 1956. Se comenzaron a abrir, pues, no simultáneamente, sino poco a poco, algunas clínicas y ya el año 56, pues, se completó la apertura, pues, del hospital. Eso significaba casi compulsoriamente, con un mandato, que las cátedras clínicas debían irse al hospital universitario. Y, por supuesto, con ellas, los profesores y sus profesores adjuntos, etc. Cuando esa situación se presentó, hubo entonces una duda, ¿qué vamos a hacer con el hospital barrio? ¿Qué va a pasar con el hospital barrio, una vez que se abre el hospital universitario? Todo el mundo sabe, pues, que esto fue un periodo muy activo en las construcciones en Venezuela. Fue la época en que se construyó el IBIC, se construyó la propia ciudad universitaria, se construyó la autopista Caracas-La Guaira. Es decir, el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez, si bien era una dictadura feroz y cruel, era también un gobierno muy eficiente desde el punto de vista de construcciones. Venezuela, es decir, siempre se dice, pues, que lo que hay en Venezuela actualmente lo hizo Pérez Jiménez, efectivamente en gran parte, es verdad. El Pérez Jiménez tenía mucho la obsesión de resolver el problema de la vivienda, y por eso se hizo ese gran superbloque el 23 de enero, y quería entonces hacer otro superbloque en el área que ocupó el hospital barrio. Eso fue una amenaza muy, muy seria, pues, que tuvo, porque, claro, en la mentalidad de un hombre como Pérez Jiménez decía, bueno, si ya está el hospital universitario creado, ¿para qué vamos a dejar otro hospital? Entonces, llegó un momento en que realmente aquello pasó, digamos, ya a los hechos. Yo recuerdo haber visto los tractores dispuestos a empezar el día siguiente a tumbar el hospital barrio, y en la época de Pérez Jiménez no había contemplaciones. Yo, por ejemplo, vi cuando hicieron la avenida Fuerzas Armadas tumbar una casa con la gente adentro, en la esquina de cruces. Sí, bueno, porque era la forma como la dictadura podía hacer esas obras en tiempos muy breves, porque no tenían una legislación que les impidiera hacer eso, y ahí nadie protestaba, y nadie podía protestar, pues, era una verdadera dictadura. Entonces, cuando eso ocurrió en el hospital barrio, se prendió, digamos, la luz roja, las alarmas, y entonces nos reunimos todos, ya yo era jefe de servicio de anatomía patológica, porque ya Rodeli, que era el jefe de servicio anterior del hospital barrio, ya se había ido a la ciudad universitaria, porque el Instituto de Atomación Patológica se había abierto ya, pues, para la docencia, y se había abierto ya también para el hospital universitario. Entonces, yo me había quedado de jefe de servicio de anatomía patológica, y Otolima en la cátedra de clínica médica, Coronil en la cátedra de cirugía, Bombrún en la otra cátedra de cirugía, Miguel Rompedrique en otra cátedra de clínica médica, en total es que estábamos, nos habíamos quedado, pues, en el hospital Vargas, cuando se mudan las clínicas, nos habíamos quedado, pues, un buen grupo, profesor. ¿Por qué nos quedamos? ¿Cómo evitaron ustedes la tentación de irse a un hospital? Bueno, sí, sí, había muchas razones, cada uno tiene una razón distinta, yo estoy absolutamente seguro de que las razones fueron absolutamente distintas en cada caso. Recuerdo que, en el caso concreto nuestro, el doctor Odelli se iba a la ciudad universitaria con mucha nostalgia, y yo era, como decía así, su alumno preferido, su alumno, digamos, más destacado en el trabajo, pues, diario, y entonces él me dijo, mira, a mí me gustaría conservar esto aquí, yo quisiera que te quedara, y yo dije, pues, es que a mí no me tiene que rogarmelo, no tiene que rogarmelo porque yo no me quiero ir para la ciudad universitaria, porque yo veía aquello, en ese momento, muy, no solamente lejano, sino también como un, una, yo estaba muy adaptado, pues, a la... En una escala diferente. Exacto, en una escala diferente, yo estaba muy adaptado a la estructura del Hospital Vargas por muchas razones, una por razones históricas, yo quería mucho la, 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 la historia del Hospital Vargas, ¿cómo había sido? Yo había sido, pues, yo estaba trabajando en esa época, inclusive en la biografía del doctor Vargas, y en la recopilación de las obras del doctor Vargas. Entonces, a mí me vinculaba mucho mi persona con el doctor Vargas, había, pues, ese factor, digamos, un poco sentimental, pero aparte de eso, había también un compañerismo que se había establecido ahí, en esa generación, digamos, de los segundos que estábamos en el Hospital Vargas, o sea, Autolima, que era el adjunto del doctor Luis Rodríguez, y yo, que era el adjunto de Bebeli, Coronil, que era el adjunto del doctor Luciani, en la, en la cátedra de cirugía, etcétera, pues, ¿no? Entonces, casi que sin hablarnos, sin que fuera una cosa premeditada, nos fuimos como, como, enraizando allá, pues. Aprendía que se iban yendo, nosotros nos quedaba, yo tuve la suerte, afortunadamente que fui de los primeros que ya tenía un nombramiento de jefe del servicio de anatomía patológica, a raíz de la ida, pues, del doctor Rodríguez. ¿El edificio de ciencias básicas de la escuela no existía todavía? El edificio de ciencias básicas no existía, pero existía la vieja escuela de medicina, que era un edificio que se iba a construir en la época, en la época de finales de Castro, comienzo de Gómez, 1910, por allá. ¿En el mismo terreno? En el mismo terreno, sí. Usted no llegó a conocer ese edificio. Ahí estudiamos todo, porque ahí se daba la clase de anatomía, ahí eran las clases del doctor Pepi Izquierdo, era en ese edificio que estaba, que se llamaba, pues, la esquina de San Lorenzo. Era un edificio muy clásico, hay muchas fotografías, pues, de ese edificio, que seguramente usted la habrá visto, ¿no? Era un edificio que tenía una hada de disecciones, etc. Tenía un auditorio muy clásico también. ¿Cuál era la capacidad de estudiantes por año? Bueno, mira, no eran más de 150. El curso mío, por ejemplo, que nosotros nos graduamos, el año de 1950, que ahora, precisamente, el 31 de este mes de julio, cumplimos 60 años de graduado, la capacidad era de 150 alumnos, más o menos. En la universidad, bueno, todavía nosotros recibíamos clases aquí, en este sitio, en este salón donde estamos, recibíamos clases en esa época, pues, ¿no? En este mismo salón donde estamos sentados ahora. Bueno, en algunas clases se daban arriba, el rectorado era ahí en el segundo piso de la universidad. La universidad en total no tenía más de 1.500, 1.200, 1.500 alumnos. En total, en total. Entonces, claro, todas las clases teóricas se daban aquí. Las clases, por supuesto, se daban clases en el Hospital Vargas, en la Escuela de Medicina, que era esa escuela de San Lorenzo. Bueno, entonces, cuando ocurre, pues, nosotros seguimos dando, algunas clases se siguieron dando en el Hospital Vargas, porque no estaban todavía abiertos, completos los servicios, los servicios se habían inaugurado, pero no estaban funcionando. En el Hospital Vargas iban más pacientes, iban. Entonces, allí nació, pues, la idea de que si nos quedábamos en el Hospital Vargas, no íbamos a perder la categoría docente, que no íbamos a hacer, este, no íbamos a renunciar tampoco a la universidad, y era muy incómodo que una persona estuviera en el Hospital Vargas y que fuera a dar clase al Hospital Universitario. Pero la única manera de conservar nuestra razón docente era que el Hospital Vargas siguiera siendo docente. Ahora, ¿qué pasó con los tractores? Probablemente eso quedó en suspenso. Los tractores pasó lo siguiente, que es un punto muy importante, porque ha podido ocurrir que le peguen los tractores y arrasan, porque eso no era que en la época de Pérez Jiménez era que hacían una cosa y la dejaban para el día siguiente, no, no, eso cuando empezaban una cosa era que en tres días limpiaban el terreno. Ese hospital Vargas lo ha podido haber tumbado en tres o cuatro días. Cuando vimos los tractores en la esquina, inmediatamente nos reunimos todos los jefes de servicio, inmediatamente, ¿no? Esto no puede ser que los tumbes en el hospital y tal. Entonces, el doctor, y tengo que hacer justicia en esto, que el doctor Oscar Boyón era el presidente de la Junta de Beneficencia, que era una dependencia de la gobernación del Distrito Federal y de la cual dependía el Hospital Vargas. Fue más así, Junta de Beneficencia del Distrito Federal. Entonces, llamamos al doctor Boyón, que era un aliado, pues, digamos, del Hospital Vargas. Él fue inmediatamente a esa reunión. Le dijimos, usted nos tiene que defender el hospital. Entonces, se resolvió allí, en ese momento, que se nombrara una comisión de gente que fueran amigos del doctor Raúl Zulez Baldó, que era el secretario de la Presidencia de la República. El doctor Zulez Baldó, no sé si usted ya lo conoce o lo iba a nombrar, era un tisiólogo muy connotado, pues, era familiar del doctor José Ignacio Baldó, era profesor de la universidad, era un hombre muy inteligente, pero era secretario, era amigo de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez lo había nombrado secretario, y era un hombre bastante influyente en el gobierno de Pérez Jiménez. Inmediatamente, algunos compañeros, era médico, y, por supuesto, tenía allí en el Hospital Vargas algunos médicos de jefes de servicio que eran amigos de él, entre los cuales estaba el doctor Condellán, el doctor Rode, etc., porque era un médico viejo de esa generación que se ha graduado por ahí por los años 20. El doctor, llamaron al doctor Zulez Baldó, digo, a Raúl Zulez Baldó, y salieron para allá, bueno, salió la comisión a ver qué pasa. Bueno, nosotros, entonces nosotros nos quedamos esperando ahí en el hospital, a ver qué decían, bueno, al rato, más o menos, como a la media hora, a la hora, llamaron, mire, felicitaciones y tal, y bueno, por supuesto, nosotros muy alegres nos abrazamos, pues, porque hemos salvado el Hospital Vargas. O sea, ya el Pérez Jiménez dio la orden de que se retiraran los tractores. Mira, esto parece milagroso, mira, al día siguiente ya los tractores habían desaparecido de ahí. Y eso nos dio a nosotros mucha, nos dio realmente mucho entusiasmo para decir, bueno, ya que salvamos la estructura física del Hospital Vargas, vamos entonces a crear una nueva entidad, pues, docente, que sea, que no es que, bueno, eso trajo muchas discusiones, porque entonces decía, bueno, ¿cuál es el estatus jurídico? Aquí no hay estatus, porque la escuela propiamente dicha era una sola, era la escuela, pues, la escuela de medicina, no era ni Vargas ni Traceti, pues, era la escuela de medicina. Entonces, bueno, vamos a crear una escuela nueva. Bueno, eso significaba, pues, modificar los estatutos de la universidad, los estatutos de la facultad de medicina, etcétera, pues, toda una, toda... Porque es la única disciplina dentro de la universidad central que tiene dos escuelas. Exacto. No, 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 pues, claro, era, eso crea un problema, un problema mucho más complejo que afortunadamente fue, los hechos fueron adelante. Es decir, aquí lo importante es eso, porque la legislación vino atrás y los hechos fueron adelante. Pues, es decir, pues, la escuela en realidad, legalmente, no está creada sino el año 62. Y estamos hablando del 56, 57, ¿no? Que estaban ocurriendo, pues, estos hechos, ¿no? Ya hubo, pues, afortunadamente, un hecho muy importante que es el 23 de enero. El 23 de enero, pues, es un vuelco total de la política. Entonces, eso nos da a nosotros, pues, muchísimo más campo de acción porque ya estamos trabajando con un gobierno más abierto, más comprensivo, una universidad, pues, mucho más amplia, plural, porque ya el decano, el rector de la universidad, el doctor Levenan, si el decano, el doctor Nery, que era, pues, digamos, primero fue Carlos Gil Yepes, después viene el doctor Nery, etcétera, lo importante es que hay una apertura y se comienza ya formalmente, ya hacia el año 59, a dar ciertas clases, pues, ciertas cátedras. Por ejemplo, Montbrun comienza en anatomía, en la anatomía no había salones de disección, entonces se improvisaban en la anatomía patológica los salones de disección, en la anatomía patológica. Después, histología, se improvisaron en la anatomía patológica, bueno, la sala, la parte clínica, pues, si no tenía problema, porque teníamos el hospital Vargas, pero no teníamos, este, una estructura, digamos, formal, pues, digamos, de cátedras, pues, ¿Y el edificio 1 se hace cuando Wolfgang la pasaba? Sí. Ahí entonces viene esta circunstancia que le estaba diciendo, una circunstancia feliz, porque se hace, estaba de, en ese momento, como una especie, digamos así, de plan de emergencia, que lo dirigía, este, Catalá, el, este, ¿cómo se llama? El señor Catalá, que era, que tenía un hijo estudiando medicina, y eso, pues, facilitó mucho, pues, estaba, estaba en el hospital Vargas, entonces fuimos a hablar con él, fue otro Lima Gómez y otro, yo no fui a esa reunión, y de ellos, no, no, inmediatamente vamos a construir allí, y tal, se construyó ese edificio, pues, que fue donde estudiaron ustedes, pues, porque después, ese edificio sufrió mucho con la, con el terremoto, y entonces, se sustituyó por el que está actualmente, pero, pero eso fue, digamos, los primeros momentos, pues, de la escuela Vargas, después eso se fue consolidando, ya se fueron creando oficialmente, cada una de las cátedras, y ya, pues, se fue independizando, porque en un primer momento, yo, por ejemplo, la cátedra de anatomía patológica, yo enseñaba en el hospital Vargas, pero yo no tenía estatus de cátedra, sino que era como una dependencia de la cátedra oficial, que estaba en la ciudad universitaria, después, entonces, en un momento dado, yo, este, separé la cátedra, pues, y ya era la cátedra de anatomía patológica, en, en, bueno, y así pues, hasta, hasta, que eso se fue, digamos, pero surgió, surgieron celos, porque entonces, surgió mucho la idea de que la escuela Vargas debiera ser una escuela con una, con una filosofía distinta, una filosofía docente distinta, que no fuera la, la enseñanza clásica, tradicional de la medicina, que cada profesor enseñaba, en su recinto, sin tener que ver con lo que estaba enseñando el profesor que estaba al lado, o el que estaba más allá, sino que hubiera con una especie de integración, se puso, exacto, se puso de moda una frase que era, destruir los muros, que nos separan, entre una cátedra y otra, es decir, como una especie de integración, de modo que, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, si íbamos a estudiar, úlcera gástrica, por ejemplo, enfermedad del estómago, tuviera el profesor de anatomía, que explicaba la anatomía, luego estuviera al lado del profesor de historias, que después hablaba el profesor de patología general, que hablaba de la patología en general del estómago, y luego entonces, la cirugía, el patólogo que enseñaba, pues, cuáles eran las características patológicas, pues, las diferentes enfermedades del estómago, y luego el cirujano, o sea, que el estudiante recibiera, pues, una integración de ese conjunto, de una manera total, que no fuera que el estudiante estudiara anatomía, en primer año, y iba a estudiar cirugía, en el sexto año, o algo así, que eso lo distanciaba mucho, pues, uno de otro, cuando, y bueno, efectivamente, cuando el estudiante llegaba a anatomía patológica, en cuarto año medicina, ya se le había olvidado la histología, yo tenía que enseñar histología, porque resulta que cuando yo le decía, mire, tal órgano tiene tales capas, y tal, y me dice, sí, pues, eso se me olvidó a mí hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea, pues, eso despertó celos, en los viejos profesores, en la vieja guardia, pues, digamos así, porque hay que recorrer a la historia, la escuela, la facultad de medicina, estuvo muy abandonada en el periodo de Gómez, ¿no? Fue cerrada la escuela en mucho tiempo, fue muy abandonada desde el punto de vista de recursos, de recursos inclusive humanos, a raíz de la muerte del general Gómez, hay una renovación total, y entran profesores nuevos, y entran profesores muy brillantes, como el Valdó, por ejemplo, el pastor Ropesa, Miguel Pérez Carreño, etcétera, entonces toda esta gente entra a la universidad, allá bajo concurso, y renueva mucho la universidad, la universidad en la cual yo estudié, por ejemplo, que todavía era una universidad, este, a la época de los 40, era una facultad de medicina muy bien dotada, desde el punto de vista de profesores, porque teníamos toda esa generación que había ido a Francia, en la época de Gómez, que tuvieron que ir del país, por razones políticas, o por razones que no había pues una buena escuela, y entonces toda esa gente había estudiado, fundamentalmente en Francia, era una escuela muy francesa, estaban los Valdó, por ejemplo, estaba los González Rincones, que era uno de ellos, era el radiólogo, profesor de radiología en el Hospital Vargas, etcétera, toda esa generación casi, y los clínicos también, eran todos, venían pues de esas escuelas, entonces, esa generación ya, para la década de los 50, ya era un poco como obsoleta, pues no, entonces, tenían celos de que esta nueva escuela, la superara, pues en muchos aspectos, pues digamos, en su organización, etcétera, inclusive nosotros tratamos de buscar el respaldo en alguna universidad americana, la universidad de Stanford, que había estado ensayando ese proceso de integración de las cátedras, fuimos allá inclusive para verlo funcionar, etcétera, es decir, todo giraba alrededor de una idea básica, que era la limitación del cupo, es decir, que nosotros no íbamos a recibir más de 80 o 100 estudiantes, de modo que había una proporción de profesores y estudiantes, pues bastante aceptable, para que el estudiante recibiera una formación muy especial, pues no, y era lo que había, bueno, obviamente había una buena intención, no era que se quería opacar, la escuela clásica, lo que se quería era renovar, pues, bueno, esas cosas que ocurren siempre en los cambios, bueno, cosas que terminan siendo positivas, ¿por qué? Porque terminó la escuela, eso trajo, pues, muchas, eso dificultó mucho, precisamente el proceso de la legalización de la escuela, porque claro, la escuela, la escuela, digamos, tradicional, tenía más peso, era una escuela mucho más grande, era mucho más, no solamente más grande, no había gente más influyente, los consejos de escuela, los consejos de facultad, etc., pues, los dominaban ellos, y claro, eso trajo, lo cual no quiere decir que fue tan poco malo, porque eso nos obligó en la escuela Vargas a ser prudentes y a luchar, pues, y de hecho, el año 61, con motivo de que el hospital Vargas cumplía 70 años, porque el año fue, el hospital fue fundado en 1891, con ese motivo de que se cumplían 70 años, nosotros hicimos una jornada, una jornada muy, que inclusive trajimos seis o siete profesores del exterior, dimos cantidades de besas redondas, conferencias, conferencias de tipo científico y también de tipo educativo, pues, educación médica, etc., con el objeto de demostrar que sí éramos capaces, y asistieron, pues, muchísima gente del Popo Universitario Universitario, y ahí se limaron, pues, a raíz de julio del 61, se liman, pues, completamente esas reservas que habían, pues, digamos, con respecto a la conveniencia o no de la escuela Vargas. Eso fue positivo en el sentido de eso, de que tuvimos que luchar, pues, no fue algo que nos dieron regalado, lo tuvimos que pelear, y en cierta forma, ahí está la escuela, pues, la escuela se ha mantenido, ha mantenido, ha tenido siempre el cuidado de mantener una calidad, y los estudiantes han colaborado mucho, miren, los primeros que han colaborado han sido los propios estudiantes que se sienten, en cierta forma, orgullosos de ser varguistas. Y una de las cosas más singulares que es común a todos los estudiantes de la Vargas, es ese sentido de familia, que ahora que usted mencionó el hecho de que se hizo énfasis, en que el grupo no fuera mayor de 100. Sí. Quizás, sin darse cuenta, tuvo como un efecto secundario, la creación de una cultura institucional, correcto, y eso se ha mantenido, y cuando nosotros nos comparamos con otras escuelas de medicina, no vemos esa sensación de orgullo y familia, regresamos con otras escuelas, que sí se ven, que sí se ven la Vargas, que ha sido, pues, incluso, debido a que nosotros tenemos un medio muy alto, que si eramos superiores a los demás, pero lo que pasa es que hubo una extraordinaria integración entre los profesores y alumnos, derivado mismo en la escala humana y física de la escala. Sí, parece mentira, pero ahí influye mucho el hecho de que la enseñanza clínica, la enseñanza básica, y luego la enseñanza clínica, en el Hospital Vargas era como muy de familia, es decir, el hecho, por ejemplo, de que usted estuviera en la sala del hospital, y las clases no se dieran en un auditorio especial, sino que las clases se daban en un cuartico de curas, el cuarto de curas, ahí se aburruñaban un poco los estudiantes y el profesor, y un pizarrón un poco así, como improvisado, y entonces eso le daba como una intimidad al hecho de la enseñanza clínica. En una particular forma de maestro y psicólogo. Exacto. Exacto. Que eso venía un poco de la escuela francesa, porque los franceses enseñaban así, enseñaban en el cubículo, ahí mismo, y entonces el hospital universitario nos parecía a nosotros un poco, y la cosa americana, una cosa, un salón especial, con un editorio, una mesa y tal, para enseñar clínica, en un salón lujosísimo, ¿no? Entonces, eso le daba a uno la sensación de que era muy lejano lo que, es decir, eso pues, digamos, de cierta forma, contribuyó mucho a la... Doctor, cuando yo paso por la escuela, una de las cosas que nos llamaba la atención era una gran cantidad de figuras notables, de nuestros profesores de origen extranjero, ¿cuál es la contribución de profesores extranjeros que vinieron a hacer su vida profesional en Venezuela? Profesores como el doctor Finardi, profesores como el doctor... ... ... ... Sí, estaba Aricarrer, 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 bueno, bueno, ahí hubo, ahí, con respecto a los chilenos, pues hubo el caso de, de, de la, la, un poco la cuestión política, ¿no? Es decir, porque hubo, pues, mucha inmigración de profesores de izquierda chilenos, que no eran comunistas tampoco, eran izquierdos, era, como se dice, izquierdos, como se decía en esa época, y eso le dio a la escuela Vargas también un poco, otra razón por la cual fue atacada, un poco, que era una escuela izquierdosa, bueno, ahí los izquierdosos eran, en realidad, lo que se llamaba izquierdoso era una cierta apertura, digamos, que no era, una apertura hacia el talento, por ejemplo, decían que yo era, que, bueno, yo era de eco, yo no era ni izquierdoso, y no se llamaba, más bien, más bien de la, de la, de lo que se llamaba dentro de la izquierda, un poco más tirando hacia, hacia el centro, hacia la derecha, o Tolima decían, bueno, que era izquierdoso, tampoco, Tolima era un hombre muy sensato, un hombre con una gran cultura, y uno, con una gran amplitud, con un gran, con un gran, con una gran generosidad, y eso era lo que nosotros teníamos, bueno, Coronil también decían que era izquierdoso, Coronil era un hombre de una gran formación científica, era un hombre de una, de un gran, de una gran inteligencia, y por supuesto, un hombre muy abierto también, bueno, no teníamos, ahí no había una intención política, en cambio teníamos, por ejemplo, el doctor Mombrun, que era más bien de la derecha, ¿no? Era un hombre muy, más bien muy conservador, pero era su vez, Mombrun era un caso muy especial, porque Mombrun era un hombre, mentalmente, y originalmente de derecha, pero un hombre muy revolucionario, es decir, un hombre que, todo lo que era una innovación para él, era una fiesta. ¿Y los mejores artistas del dominio? Sí, claro, sí, sí, un hombre que manejaba la tiza como docente, porque era un hombre maniático, de la docencia, de la enseñanza, era un gran profesor, yo lo aprecié muchísimo, y le tengo pues siempre un gran respeto, y sobre todo pues, una gran admiración, pues por esa gran capacidad, y eso fue lo que hizo la escuela, pues ese grupo, que no era un grupo muy grande, pero un grupo muy, con mucha mística, y le llevaba adelante pues la escuela. Sin embargo, a pesar de todo eso, la escuela Vargas tenía también, la percepción de no meterse mucho en política, la Universidad Central de Venezuela la cerraban, y suspendían clases por protestas de clienteles, la Vargas seguía, seguía, claro, y ese era uno de los atractivos que tenía la escuela. Cuando uno decidía irse entre la Vargas y la Reciente, le decían, no, vete para la Vargas, que ahí te garantiza que te vas a graduar. Claro, sí, porque, porque, claro, porque la Vargas era, era propiamente un área de, tradicionalmente, de asistencia médica, no era, no era una, en cambio la ciudad universitaria, era una universidad total, pues, donde había pues, todos los disturbios políticos que ocurrían, pues, se reflejaban, obviamente, en la ciudad universitaria, y entonces eso, muchas veces la universidad, hubo un periodo, por ejemplo, en que la ciudad universitaria estuvo cerrada mucho tiempo, y no se, no se podían entrar, pues, porque estaba prácticamente tomada, en cambio la Vargas seguía funcionando, era pues, una, era una de sus ventajas. Otro aspecto, lo que me gustaría comentar es, un poco, la, la sensación que tengo yo, de que, tradicionalmente, la escuela de medicina, producían profesionales, para, las necesidades del país, y sin embargo, a raíz de toda la dinámica sociopolítica, de la Venezuela, en los últimos, tres, treinta años, muchos se han tenido, de ir al exterior, y, han tenido mucho éxito profesional, en el exterior, porque la Vargas, vista desde el punto de vista, de calidad de enseñanza, y de competencia, de sus, del producto, de su, de su educación, estaba a nivel internacional, muy, muy colocada. Sí, porque, fíjate, la razón por la cual, nuestros estudiantes se van al exterior, es precisamente porque, está muy enfermado, y los reciben, yo tengo mucho la experiencia, inclusive, muy directa, pues, con una, nieta, que estudió, precisamente, con, en la escuela Vargas, y, y ha estado, se fue a España, y, revalidó allí, pues, hizo una revalida, que es una revalida relativamente fácil, y, relativamente, y acogida en un hospital, donde, donde goza, de un enorme respeto, y un enorme prestigio, porque la humanidad está muy bien formada, porque, porque, porque nuestros cursos, eran los de pregrado, y los de posgrado, también, nosotros hicimos los posgrados, los posgrados que yo hacía, en el hospital Vargas, de anatomía patológica, fueron reconocidos, en todas partes, pues, y, de mi escuela salieron, la inmensa mayoría, pues, no solamente, de, de los, de los patólogos que hay en el país, sino también, no solamente, porque nosotros formamos, no solamente los patólogos, sino también los técnicos, los citólogos, los que, todos, los citotecnólogos, todo eso que, que estaba alrededor, pues, digamos, el servicio, ¿no? Bueno, el, efectivamente, usted tiene razón en eso, la, siempre fue una preocupación, nuestra, que, la, el, digamos, la orientación formal, del estudiante de la Vargas, tuviera una orientación social, es decir, porque tradicionalmente, el estudiante de medicina, donde yo me formé, en la década de los 40, era un estudiante, que no tenía, la noción, no la tenía como cuestión fundamental, si teníamos, por ejemplo, algunas cátedras, por ejemplo, la cátedra de pediatría, que la representaba el doctor, el doctor Pastor Lopesa, era un hombre, que se había formado, en la lucha social, Pastor Lopesa, y él había sido innovador, en muchas cosas, de la, de la pediatría venezolana, pero la inmensa mayoría, de las otras cátedras, no tenían nada que ver con, sino con su, con la tecnología solamente, o con la precisión clínica, pero jamás había pues una, con esas excepciones, el doctor Baldó, el doctor Pastor Lopesa, etcétera, que apuntaban a una medicina social, nosotros, entre otras cosas, le dimos a la cátedra, y usted lo debe recordar, como usted pasó por allí, a la cátedra de medicina, medicina social, pues prácticamente, una, una predominancia, a tal punto, que nuestros estudiantes, se los obligamos a ir a los barrios, a ver, que estaba pasando en los barrios, que era la, que era lo que se requería, y eso le daba a la escuela, también una, era un poco, también lo que, lo que por lo cual, nos atacaban, decían, es izquierdoso, porque está, metiéndose en los barrios, había un poco, había un poco, había un poco de incomprensión, o un poco de mala fe, también, en la cosa que decían, del hospital Barrio, pero la verdad, es que eso era, la verdadera, intención, de la filosofía de la escuela, que hubiera una orientación, más social, bueno, es que eso, eso, es fundamental, en un país en desarrollo, que sus estudiantes de medicina, pues, apunten a, a una, no apunten a, a graduarse de médico, para salir a montar un consultorio, y salir a, a ejercer la medicina, para ganarse la vida, o ganar dinero, etcétera, cosa que es muy, que es muy, muy, muy legítima, ¿no? Pero que también, el estudiante salga de la escuela, con una cierta, sensibilidad, que le permita, aplicar su conocimiento, al desarrollo de la sociedad, la ética, una ética rigurosa, etcétera, que, que nosotros se le inculcamos al estudiante, y que, y que, y que eso se sembró, en realidad, pues, eso, eso no se, eso no quedó en vano, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un, una de las, la promoción que se graduó del año 69, y era el nombre mío, este, esa promoción, este, todos los años, hace una, hace un almuerzo, todos los años, y me invitan a mí, y yo me pongo a conversar con ellos, y, uno por uno, de los otros muchachos, la inmensa mayoría, son individuos que no han tenido, no han hecho dinero, pero han hecho muchísima obra social, la inmensa mayoría, pues, de esos muchachos, es decir, ya han hecho una obra científica, una obra docente, una obra, y una obra social, bueno, algunos, pues, por supuesto, eso no se va, y eso es legítimo, algunos han tenido mucho éxito, digamos, profesional, pero, pero, la orientación básica, pues, fue una orientación social, y, doctor, y, la tecnología, ha cambiado la medicina, radicalmente, dramática, y eso no ha ido, evidentemente, eso impactó, y sigue impactando, la orientación, del pensum, de las escuelas de medicina, porque hay una gran presión, por dotar a los médicos, de estos recursos, claro, sin embargo, las personas que, que tienen gran experiencia, en la docencia médica, dicen, la tecnología se puede aprender, luego, la formación ética, la formación básica, de la clínica, en la semiología, no debe perderse, distrayéndonos, en mostrarle a los estudiantes, tecnologías, que en muchos casos, pueden ser efímeras, sí, bueno, la verdad es que, obviamente, no se puede negar, que hay un impacto, fundamental, pues, con la tecnología moderna, especialmente, después de la introducción, de la electrónica, pues, en la, pero, yo sí creo, también, que eso ha traído, como consecuencia, una reacción, de la parte, digamos, humanística, de la medicina, por ejemplo, en el hospital Vargas, que fue, digamos, donde se hicieron, los primeros ensayos, nosotros, nos propusimos, y en eso fue el pionero, el doctor Tolima Gómez, seguramente, lo habrá, lo habrá dicho, a que el estudiante, tuviera, una concepción, de la medicina, digamos, más antropológica, más ir al hombre, que a la máquina, es decir, más a comprender al hombre, y comprender al hombre, una integridad, pues, en una medicina holística, donde reconociera, pues, que el hombre, no es un ser de carne y hueso, sino que hay ahí un alma, hay un ser que sufre, un ser que ama, un ser que, que tiene, que tiene angustias, que tiene, que tiene deseos, que tiene, que tiene familia, que tiene todo, pues, digamos, una, tiene un mundo interior, que es muchas veces, el creador, de la enfermedad, porque la enfermedad, en un porcentaje muy alto, controlador de su respuesta inmunológica, exacto, porque ahorita, se ha vuelto en parte, a reconocer, a raíz de la enfermedad, de su desarrollo, claro, que la inmunología, juega un papel, que hay, que hay una conexión, entre sí, y con el proceso de control, claro, que crea las bases, y pensar que, mucho de la respuesta, del paciente, a su enfermedad, está condicionada, por su estado de ánimo, por su, claro, por su estado de ánimo, por su, por su alma, es decir, y eso lo conocieron, los médicos de la antigüedad, que eso, eso lo manejaban muy bien, porque, por ejemplo, en la medicina hipocrática, hay pues, toda una tradición, de que el médico, debe tener, primero que todo, saber, qué es lo que el paciente, está sintiendo, desde el punto de vista, de su alma, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus, sus ambiciones, cuáles, es decir, antes que, estudiar el cuerpo, pues, ¿no? El cuerpo era casi secundario, al alma, pues, en la medicina hipocrática, claro, no vamos a decir que, un médico se va a poner a estudiar el alma, y va a elegir el cuerpo, porque entonces, mata el paciente, es decir, no vamos a llegar a los, a un extremo ni a otro, pero si, hay, si hubo, pues, en nuestra escuela, una gran, preocupación, por tocar, por enfocar el tema, es decir, eso lo manejó, el doctor Otor Lima Gómez, con mucho, con mucha pasión, y sobre todo, con mucha técnica también, porque, por eso no es fácil, hacer una clínica de medicina holística, ¿no? Pero, tuvo el apoyo de todos nosotros también, pues, nosotros la anatomía patológica, la enseñábamos, casi como filosofía, y es un poco, un poco, un poco, digamos, la crítica que me hacían a mí, bueno, mire, que usted esté, anatomía o filosofía, no, es que los médicos, que no es filósofo, tiene que, el médico que es filósofo, vale por dos, decía Dalén, ¿Y cuáles son sus expectativas, en relación con la generación de relevo? Esa, esa, esa nueva, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, nuestros estudiantes se siguen preparando muy bien, nuestra facultad de medicina es, hoy por hoy, una de las mejores facultades de medicina, yo no diría decir el mundo, porque vamos, no vamos a caer en esa, en esa ridiculecia, pero por lo menos en nuestro mundo latino, incluyendo España, nuestra facultad de medicina es muy, muy buena, es una facultad muy bien, muy sólida, con profesores de primera clase, y nuestros médicos salen muy bien preparados, hoy en día casi ninguno va a, a hacer especialidades, al exterior, pues nadie, porque, ¿quién va a ir a los Estados Unidos, a Europa, a especialidades en cirugía, cuando aquí hay de sobra, pues más, más legal en que, donde, donde trabajar, etcétera. Entonces, el, el, lo importante, es, inculcarle a los estudiantes, que tienen que luchar en su país, porque yo no sé, yo no sé, no sé si en el fondo, lo estoy criticando a usted, pero, el, el, el hecho de que se vayan del país, pues, eso es, casi como, como decía, admitir, pues, que no se puede luchar en Venezuela, yo estoy en lo que creo que hay que luchar aquí. Ahora, obviamente que eso, tiene, cada, yo lo digo también, porque yo discuto mucho eso con mi nieta, y yo digo, ¿por qué no se va para Venezuela? Y dice, no, porque en Venezuela no tengo oportunidad, no tengo este hospital, no tengo este microscopio, no tengo, no tengo, sí, pero lo pelea, me dice, sí, allá no se puede pelear. El problema es que yo creo que, esto va a cambiar, yo tengo mucha esperanza de que esto cambie, este, y Venezuela con los inmensos recursos que tiene, se va a recuperar de esta tragedia que estamos viviendo, se va a recuperar, y, porque va a haber un, un movimiento muy, muy, intenso, a la recuperación, a la vuelta, pues, a tener un país decente, políticamente, un país que esté en evolución, pues, estamos en un verdadero momento muy, muy difícil. ¿Alguna palabra final, para despedirse de Jesús? que lo van a ver a través de este video. Bueno, sí, bueno, yo lo que sí creo es que, aquí no se trata, sino de, pensar, en el país, y pensar, en que, con optimismo, en que se va, a superar, pues, esta situación. Y ojalá que sea muy pronto, y ojalá que podamos contar, con todos los recursos humanos. Mire, Venezuela tiene un gravísimo problema, que tiene que afrontar en los próximos años, que es el siguiente, lamentablemente, no fuimos capaces, por razones políticas, o por razones, X, que yo no las voy a, las he pensado mucho, pero no las voy a discutir en este momento. Pero, por muchas razones, nosotros no pensamos en una política de población. Nosotros teníamos, en el año 74, 12 millones de habitantes. Eso está en las estadísticas. El año de 2004, teníamos 26 millones. El año 2004, tenía, digo, 1974, teníamos X número de camas de hospital, X número de escuelas, X número de, esa X no se murió en 30 años. La población se duplica, pero no se duplica, no se, no se aumentan los kilovatios, de las fuentes de electricidad. No se, se abren nuevas fuentes de trabajo. No se crearon, la, 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 la publicación de viviendas, crece apenas en un 10%, cuando crece en un 100% la población. Las carreteras son las mismas. Las cárceles son las mismas. Es decir, todo el país se mantiene en un crecimiento que no pasa del 10% cuando la población se duplica. Lo tiene usted en el metro. El metro que fue más o menos creado hacia 1980, era un metro para una población de Caracas de 2 millones de habitantes. Hoy el metro está colapsado. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo metro, las mismas líneas, las mismas estaciones, los mismos vagones, y tenemos, este, la población cuadruplicada, triplicada, quintuplicada. Entonces, eso crea una, un desfasaje en la capacidad del país de atender su población. Porque si no lo podemos enseñar, no le podemos dar trabajo, no le podemos dar alimento, ¿qué sale de allí? Un muchacho que tenga 18 años, que no tiene trabajo, no tiene escuela, ni tiene vivienda. Que sale un delincuente o un, y si es muy buena gente porque tiene muchos sentimientos positivos, no quiere ser un delincuente por nada, pero entonces es un ser inútil, es un ser que lo que está dependiendo es lo que le tira, las migajas que le tiran, o tiene que salir a robar, o tiene que salir a vender drogas, o tiene que salir a hacer cualquier cosa que sea ilegal. Entonces, yo creo que el gran problema, el gran desafío que tiene Venezuela en los próximos años es lograr ese equilibrio entre población y recursos estructurales del país. Es decir, miren, el problema de las cárceles, eso es gravísimo, porque las cárceles están, tienen 10 veces la población para la cual fueron fabricadas, 10 veces por encima. Bueno, los hospitales mismos, los hospitales públicos prácticamente que están colapsados, es decir, todos los servicios están colapsados, usted va a dar, ya no existe un servicio donde usted puede llegar y decir, bueno, voy a, los ascensores en las clínicas, yo no sé si usted ha ido a alguna clínica de Caracas, yo fui ayer, yo fui ayer al hospital de Clínicas Caracas y vi una cola larguísima, una cola como de, más o menos, 60 metros, más o menos, y esa cola, esa es para el ascensor, a tomar el ascensor, bueno, este, mire, eso, eso va a costar muchísimo trabajo, porque eso va a tener que necesariamente establecer una limitación del crecimiento de la población y un gran esfuerzo, y una gran gerencia de los recursos para abrir nuevos puestos de trabajo, nuevas carreteras, porque son gente aquí se están cerrando los puestos de trabajo, más bien, eso es lo grave que está ocurriendo, entonces yo le digo a nuestros alumnos que se queden para formar este nuevo país que necesitamos nosotros, ya, 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 yo no puedo ni pensar en que voy a participar en la construcción de ese nuevo país, pero sí, sí les pido a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que se queden dando el frente aquí, porque este es su país, en otra parte, en cualquier parte donde usted vaya, por más inteligente, por más bien preparado que esté un ciudadano de segunda, bueno, 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 no, usted le recorta